Fue aproximadamente en el año 2011-2012 Yo estaba en el programa Gingo Estaba en el programa Gingo Y acá se hacía un programa que se llamaba Mira Quien Habla Un programa del mediodía Un programa del mediodía Que recogía mucho de nuestra historia De las cosas que ocurrían principalmente En la tarde en Gingo Donde nosotros teníamos otro mundo Casi prácticamente un mundo paralelo Donde de alguna u otra forma Así alimentábamos este tipo de programas Estábamos en Viña del Mar En estos prácticamente paseos de verano Que hacíamos Claro, paseos de verano Paseos de verano Yo quiero decir algo Porque una de las mejores etapas Que yo he vivido en televisión Fue en Gingo precisamente en esos veranos Nos quedábamos allá En el hotel Nidahue En el mismo Mecano Y también nos quedábamos en Concon En otro resort Fue un revival Sí, o sea El equipo de producciones eran los mismos De hecho estaba Álvaro Suárez Alex Hernández Cámara en el pasillo Muchas de esas cosas Afortunadamente sí Nosotros éramos mucho más tranquilos Que los otros americanos Bueno, pero todos salían a gatear Bueno, y un día Como no ocurría Fue un día que yo realicé una excepción Y quise salir de noche Ese día salió de noche Conmigo, por lo tanto Conmigo, por lo tanto Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Precisamente va relacionado con esos cosas Porque yo estaba carreteando Y vi que afuera Estaba un equipo buscándonos Siempre andan buscando como lo negativo Que andan como una Pero ¿Qué podía encontrar en ti? Bueno, eso fue lo que pasó Yo tomé mi auto Me fui Y iba acá Iba Iba escuchando música ¿Qué auto tenías en esa época? Ya está Déjalo que te tiene Es que no va a ser Gracias ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Qué auto tenías! ¡Cállate la idea! ¡Cállate la idea! ¿Qué auto tenías? Este es mi minuto de furia Muy bien, abuela Mira, me sigue molestando Y te voy a inscribir en Chile Actores ¿Ok? Te voy a inscribir ¡No, no, no, no No, 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 no Voy a inscribir Voy a tocar la abuela, por favor En esa época Para responder a la pregunta de José Era un Hyundai Veloster El auto que tenía ¿Te quedaste contento? Sí, ahora sí Ya, perfecto Sigue ahí Bueno, yo iba Yo iba Irrelevantes No, no, interrumpo Porque me encárgame ¡Cállate! ¡Cállate la boca! Y ahora sí ¡Cállate la boca! Muy bien Yo salí Terminó Terminó la fiesta Era eso de Las 4 de la madrugada Era un día jueves Muy bien Terminó la fiesta Y yo iba manejando mi auto Y iba tomando Agua mineral sin gas Pero en una de esas botellas de vidrio Que son muy parecidas A unas botellas que ¿De vino? No, que no es de vino Pero que son parecidas a unas Destiladas De copete Iba manejando Y de repente Veo que hay un auto Que me va siguiendo Y yo dije ¿Qué querrán estos tipos? Y aceleré un poco Secreto a voces Traté de dejar Traté de dejarlo En el semáforo La verdad Ellos se pasaron Una luz roja Y yo paré En el próximo rojo Que estaba Paré Y de repente veo Que una cámara se baja Conmigo Ponen el foco Y el tipo Me empieza a hablar Y me dice Hola Carol Oye cuéntanos Te tenemos grabado ¿Por qué vas tomando Mientras más La que es responsable De tu parte? Yo lo quedé mirando Y le dije Salud Y le muestro la botella Y justo además Se ve que es Una marca de agua Una marca de agua El tipo me dijo Ah que estás tomando agua Que bien El tipo se fue Y después nos encontramos Precisamente en el hotel Pasaron dos días Y yo estaba esperando Que saliera esta nota al aire Porque dije Uy Lo van a mostrar Esta nota Nunca salió al aire Y le decía Y bueno Fue el momento Que a mí me dio mucha rabia Cuando lo increpé Porque le dije Si esto hubiese sido copete Se hacen el tremendo festín Al otro día En la mañana ¿Por qué no fueron capaces De hacer una nota Que carretea tomando agua? ¿Por qué estabais buscando Algo negativo? Y cuando viste Que no estaba Porque yo nunca he salido A carretear Nunca me he curado Nunca he tomado copete Ni menos manejaría En el estado Así es Se maneja curado O sea Así es El tipo de verdad Se hubiesen hecho Al otro día No hubiese pasado dos días Se hubiesen hecho De verdad Un tremendo festín Con Oye el caro Lo pillamos Te habrían descuartizado Me hubiesen Toda la razón Y me lo hubiese merecido Si hubiese estado tomando O sea Después pedais perdón Pero ya estabais curado Sin embargo Esa actitud Me dio mucha rabia Porque ¿Qué te dijo el periodista? Me dijo Esto fue lo que me dio más rabia Me dijo Es que tú sabís Cómo es el programa O sea Tú sabís Cómo es Y eso pasó aquí en Mega Sí No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Y por qué no fuiste ¿Por qué no fuiste A increpar al editor O editora? ¿Por qué no fuiste Directamente a hablar Con el gerente general? Es que en esa En esa época Como estaba igual Era más chico Tenía menos contacto No conocía a nadie Estaba partiendo Yo solo Durante ocho años Durante siete años En realidad Solo conocía un equipo De televisión Siempre había trabajado Con ellos En Kingo nos cuidaban mucho Nunca nos dejaban ir A otro programa De televisión De invitados No podíamos hablar Con la prensa Si queríamos dar Algo de la entrevista Teníamos que pedir permiso La verdad Era muy hermético Cómo nos trataban Así que yo no conocía A nadie No sabía a quién reclamarle Al único tipo Que le reclamé Al único tipo Que le reclamé Fue al que lo guía Esa publicación ¿Quién hacía ese Defendió mal en todo caso? ¿Quién dirigía ese programa Rodríguez? Parece que lo hacía Hugo Soto ¿Era Viviano? ¿Viviano? ¿Viviano? Ah, era Viviano Sí, Viviano Oye, espera, espera Hugo Soto era, ¿no? Sí Sí ¿No ha preguntado a la mira ¿Quién habla? Sí, claro Es que era Mira quien habla ¿Quién era el periodista? ¿Te acuerdas de la Iseo? No, era de los que uno No se acuerda ¿De los que uno no se acuerda? ¿De los que uno no era No trascendió Es que realmente igual Había muchos cabros Recién egresados O sea, la práctica Que los mandan a ser 100% justificada el enojo Sí 100% justificada O sea Que a mí me dio lata eso Porque en realidad Pensé que lo podrían haber mostrado También como hoy Una alternativa también De Carretear Pero que si hubiese sido distinto De verdad más en bolsa Es que no era noticia Pero igual te persiguieron Se pasaron la luz roja ¿Cachai? Lo que era antes La farándula Terrible ¿Te acordás? Que era como Desesperada ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba?